¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Recuerda que yo soy Juan Riel Corre Caminos. Amigos, a hoy te vamos a presentar algo que tú siempre has querido saber. Es cómo hacer camellos, cómo hacer racer, cómo hacer motos. Y lo más importante que siempre me piden es camellos, amigos. Camellos, ahorita te vamos a presentar y te vamos a decir cómo está el rollo, cómo está todo aquí en Cactus Tour. Una de las mejores compañías, no, es una de las mejores, es la mejor compañía aquí en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Es los camellitos, los racer, todas las actividades que tú puedas hacer aquí en los Cabos Cactus Tour. Recuérdalo, ahorita te vamos a decir los precios, todo, todo lo que tienes que hacer. Y te vamos a hacer unas tomas de todo el área que la verdad está increíblemente bien. Y también te vamos a presentar a un colega, un amigo, que va a grabar con nosotros. Este se llama un tal Chuy Valdés. ¿Qué onda, Chuy? ¿Qué rollo anda? Acá andamos grabando videos cómo estáis, cómo están. Chuy también, amigos, hace videos aquí en Los Cabos. Chequen su canal. Chuy, ¿qué? Un tal Chuy Valdés. Ahí lo va a poner mi compa Juan Ramón, paro ahí para ponerlo en la pantalla. Y sigan los videos, se están poniendo buenos, se están poniendo pasados de lanza los videos. Y sigan a mi compa Juan Ramón, algo bien. Así es, amigos, vamos a colaborar aquí con un tal Chuy Valdés. Váyanse a verlo. Instagram. Instagram un tal Chuy Valdés. Ah, no, Chuy Valdés MX. Y en Facebook y en YouTube como un tal Chuy Valdés. Así es, amigos, pues les vamos a presentar todas las tomitas. Todo lo que puedas hacer aquí en Los Cabos, que es Razer, HDBs, Horses, también lo que son caballos. Y todas las actividades con Cactus Tour. No se lo pueden perder. Ahorita nos vemos. Vámonos con la intro. ¡Suscríbete al canal! Dejenme recordarles algo. Lo que es el check-in, la verdad me sorprendió. Porque tienen 17 áreas para poder hacer el check-in. Así que es muy rápido, muy rápido. Pues la verdad vale la pena porque en muchos lugares te quedas esperando. Ahí solamente 3, 4 personas haciendo el check-in. Aquí son 17, amigos. ¿Te imaginas la rapidez que tienen para poder atenderte? Y que rápido salga el tour, el paseo que vas a hacer. Ese pinche chido. ¡Quiero regresar chido! Ya amigos, pues ya estamos listos, estamos preparados. Ya nos dieron las respectivas descripciones de cómo manejarlo. Creo que tenemos un chofer bueno. Ahí vamos a ver qué tal. Así que a hoy el team se separó. Pero pronto vamos a tener otro nuevo videíto. Y espérenlo. ¡Listo amigos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos, yo sé que en algunos videos ya hemos hecho estas tomas, algo chido, algo padre, le vamos a limpiar un poquito. Algo chido, algo perrón, la primera parada, son aproximadamente 10 a 15 minutos lo que nos hicimos. ¿Qué tal les pareció? Algo bonito. Y ahorita la toma que les vamos a hacer, la neta también no tiene precio. Aparte que aquí en diciembre cuando haces las tomas, se ve muy chingón y aparte se ven las ballenas aquí brincando enseguida. Vamos a ver al Chuy, ¿qué tal? ¿Qué tal Chuy? ¿Cómo vas? Todo bien mi hermano, la neta Guacha disfrutando la vista a gusto acá con los compas. Ven nomás, o sea, ¿quién puede estar triste en una vista como esta? No, 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 no. Hey amigos, ¿qué tal les parece? Amigos ya vamos a hacer también lo que son camellos. Por favor denle like, comentenle ahí, ¿qué les parece? ¿Qué tal Chuy? ¿Cómo andas? Andamos al 100, al 100, andamos al 100. La neta, ¿qué tal coche? Está muy bueno el paseo, güey. Ese pinche X3, güey, remanga pasado de lanza, güey, la neta. Güey, no se siente ni un hoyo, güey. Nada, ¿no? No se siente nada. Mamá, güey, rampó, hay una parte donde iba alguien mergiza y yo vi volar a alguien, güey. Venga Chuy, chuy, bájale. El chéyelico en su puta madre le piso, man. ¿Neta, güey, no se siente la caída de esa madre? No se siente nada, nada. Aquí, Juanri, recomiéndale a la gente, recomendable. A ver, tú recomiéndales ahí. Ya después de la moto viene la subidita. Póngase un cigarro. Para que puedan seguir el camino porque está pesado. Les comento, son 20 dólares ahorita. Después les pongo los precios. Son 20 dólares la entrada al parque por persona, por persona. Niños solamente de 6. En adelante pueden lo que es montar y manejar de 12. 12 años, creo, ¿no? Sí, mon. De 12 años. Con un adulto acompañado. Con un adulto acompañado y tienen que firmar ahí una carta responsiva. Así es, amigos. Vamos a mostrarles los camellos, que ya nos toca hacer camellitos. Y después nos regresamos otra vez a los Razer. Amigos, pues ya estamos acá de este lado donde los camellitos ya están. La verdad que son camellos rescatados. Realmente están más cuidados que en cualquier otro lado. Ellos trabajan un día sí, un día no. Ya tienen todos los camellos pues sus días de trabajo. Así que estos camellos están súper, súper cuidados. Súper comen mejor que yo, creo, ¿eh? Así que el dromedario tiene solo una joroba. Y el bacteriano tiene dos jorobas. Así es, amigos. La verdad que tiene un paisaje súper increíble. Súper padre, súper perrón. Y la ruta, la verdad que vale la pena darse una escapadita por acá. Por este lado, les decía, 20 dólares la entrada. Y también el Razer tiene un seguro. Que ese seguro ustedes lo pueden tomar si ustedes gustan. Si no, pueden dejar de una tarjeta de crédito. Pueden dejar una tarjeta abierta por una cantidad. Si en algún momento le pasa algo al Razer, ahí les hacen el cobro. ¿Tú también haces camellos, güey? De todo. Ah, de todo. Sí, para no los caminos. ¿Ah, sí? No, no. Amigos, aquí tenemos uno de los mejores guías. Si ustedes quieren, tour privado. Mucho gusto. Con mi amigo acá. El Balto, amigos. Años de conocerlo de guía, la verdad. Aquí solamente cuántos años llevas? Aquí con Cactus ya llevo casi 10 años. 10 años, aparte de 10 años en otras compañías. En otras compañías. Llevo 20 años. 20 años, ¿verdad? 20 años como guía. Más de 20 años de guía. Y ni una persona se le ha caído, amigos. Bendito Dios. Bendito. A mí me consta, ¿eh? Así que el mejor guía. Aquí pídanlo con mi amigo Baltazar. Adiós, Juan Rey. Pues vamos a continuar. El día que ustedes vengan y esté lloviendo. No cancelen. Solamente que la compañía les cancele. Porque la lluviecita y todo el rollo. Lluvia. No huracán. Huracán, sí cancelen. Cancelen, cancelen. ¿No? Pero sí. Pero sí. Amigos, ya nos vamos. Ya nos vamos a subir al camallito. Así que ya nos están esperando. No me había dado cuenta. Amigos, casi dejan al Juan Rey. ¡Corre! Después se parecen las cositas a las que... Amigos, no me daba cuenta, ¿eh? ¿Quién con quién? No, sí con quién. ¿Ustedes? ¿Ustedes aquí, muchachos? ¿Quieren dejar su alguna mochila? A ver. Algo fácil, algo... No vas a hacer nada aquí, amigos. Ahí vamos. Yo creo que vamos a llegar de aquí a mañana de vuelta. Ahorita que entren aquí a la playa, güey. Métanle doble al camello. No se le vaya a tapar. No, 4x4 turbo, sí. No, 5x4 turbo. realmente los los camellos es son muy bien cuidados aquí tienen lo que es el veterinario exclusivo de aquí de los camellos de todos los animales hay un veterinario que se dedica a cuidarlos ahorita vamos a ver si encontramos creo que es ese este camellito que está aquí que acaba de nacer bueno ya hace un año que nació en los cabos fue un boom muy fuerte en muchas noticias corrió que había nacido el primer camello aquí en los cabos creo que es ese blanquito vamos a preguntar ahorita a ver si ese es para hacerles una tomita de el camello se llama choyerito choyerito si no mal recuerdo ello recomendable no mujeres embarazadas no personas con problemas de columna o que estén recién operados de la espalda amigos eso sí no se los recomiendo por favor si estás embarazada no lo hagas lo que es moto ni racer ni camellos sale eso es mi recomendación y pues vamos a continuar con la ruta vamos a subirnos otra vez a los racer para que continuemos con la historia amigos pues tuvimos suerte y pues gracias a la empresa que nos ha facilitado las instalaciones para grabar ahorita nos van a traer a choyerito para que usted lo conozcan y lo vean realmente acaba de cumplir en febrero cumplió un año bueno ya va para dos amigos dos añitos en febrero cumplió el año de mire está dormido ahorita ya está dormido amigos ahí viene choyerito nacido aquí en cactus tour me muerdo de lengua de lengua el juerri ya lo besó demasiado defusivo y 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 así es amigos si se quieren venir a hacer esta actividad recomendable no traerse camisa blanca es bien importante nosotros ya saben por qué lo usamos y pues no nos importa cabo la lavadora lava amigos es importante no camisa blanca si van a ser motos cuatro motos de traerse un pantalón porque quema en lo que es el motor mucha gente le quema lo que es la pantorrilla yo me traje short porque sé que esto no se calienta tanto como la moto tiempo de calor o tiempo de frío tráiganse pantalón amigos mejor pasar un poquito de calor a que te esté quemando lo que es la pantorrilla la moto el camello amigos pues todo todo agradable todo chido todo tranquilo muy bonita la diversión pues es para tener la experiencia de lo que es el camello amigos padre bonito tranquilo divertido y pues que los niños se diviertan con los camellos eso es bien importante porque como dice uno de nuestros compañeros nunca había visto un camello tan de cerca y creo que esta es la oportunidad de hacerlo de conocer un camellito aquí en cactus tú no llegamos ya todo chido un pasado de lanza gente de la neta recomendadísimo pregunten por todos los días que nos llevaron esto le preguntamos el nombre al compa para que sepan con quién fuimos se pasó de lanza el vato es muy buen servicio amigos estamos esta es la sala de espera ya que terminamos el paseo pues ahora toca esperar lo que es la transportación recuerden eso también es otro tips incluye transportación que tienes que reservar con anticipación son aproximadamente dos o tres días de anticipación para poder reservar tu actividad y te puedan dar tu hora de picar para la hora de recoger te tienes que dar tu hotel y te van a dar ellos la hora en la que van a pasar por ti incluye transportación ida y vuelta pero recuerda que tienen que pasar a recoger a varias personas es el agave nada más el puro agave ya de ahí tenemos el reposado en la barrica pero esta marca que se llama mi familia flores ellos lo reposan en barrica de roberto blanco americano y este es el añejo para eso un añejo ya tiene que ser más de un año sacrificarnos por ustedes yo creo que este vamos a probar soy más fino yo todavía amigos vamos a hacer la degustación de tequilas después de el rey se puede terminar el paseo la degustación de tequila ya lo escucharon bien aquí pueden comprar pueden venirse a checar todos los sabores que tienen tienen bastantes bastantes y ustedes pueden comprar aquí sus tequila favorito el que a ustedes les guste vamos a probar el añejo huele chido huele rico después de lo que pagan todas sus actividades es necesario traerse su tarjeta de crédito su dinerito extra para comprar lo que ustedes gusten como souvenir que son camisetas pues tequilas también lo que es pues alhajas de plata y tienen tienen infinidad de cosas y también para lo que es la fotografía la fotografía amigos tiene un costo extra realmente son fotos muy padres muy chidas muy profesionales así que tienen que traerse su buen dinerito aparte para poder pagar todo lo que ustedes quieran llevarse amigos pues ahora vamos a comer no sé que nos van a dar de comer un vip y un pastor de jamaica jamaica también aquí en cactus amigos tienen lo que es guardería que es bien importante muchas veces vienen en familia pues de la pareja y el niño que es pequeño igual no se preocupen porque aquí tienen guardería amigos la verdad yo no sabía pero qué chido qué padre que ustedes por ejemplo muchas veces no los quieren dejar en el hotel aquí en cactus si pueden traer al niño de 6 años de 6 meses aquí se los pueden cuidar y la verdad estoy llegando está chido está padre está muy bonito así que no se preocupen si tienen niños pequeños y dicen es que no sé dónde dejar a mi niño aquí lo pueden dejar que son dos horas dos horas y media y aquí mismo lo recoge y pues ya no en eso es lo importante que no tiene costo así que continuamos vamos con más recuerda yo soy juanriel correcaminos amigos esto ha sido todo el primero si les haya gustado camellos y lo que es rey ser amigos abajo les vamos a dejar el precio igual aquí también les vamos a poner la información de cactus tour donde están donde se ubican igual su página para que vengan con ellos o igual nos pueden contactar a juanri tour juanri tour juanri aquí se lo vamos a dejar nuestra página amigos en youtube en facebook y también en tiktok no se lo pueden perder amigos gracias suscríbanse facebook instagram y tiktok qué más les puedo decir cualquier duda que tengan amigos pregúntenos y nosotros les vamos a responder lo más pronto posible nuestro número también abajo se los vamos a sacar para que se contacten con nosotros y poderles ayudar en las reservaciones amigos nos vemos recuerden sean el éxito porque yo soy el éxito hasta la vista